Accidente de tránsito a la intersección de Avenida Presidente Ilia y calle Cortada Alvear. Ustedes van a poder observar cómo ha quedado este Peugeot 207. Se cruza de carril, impactando, desciendo contra este cordón cuneta y contra este árbol que se encuentra ubicada frente a un domicilio. Se supone que el hombre venía de aquel lado y pasó, supuestamente estaba descompuesto. Dijo que estaba con fiebre, que venía medio descompuesto en el auto y por lo que trataron de hacer los vecinos fue lo primero, tratar de sacarlo por la ventanilla. El hombre no quería que le rompan el vidrio. La gente se empezó a amontonar, empezó a patear el vidrio, a romperlo, a romperlo. El hombre se lastimó la cabeza, pidió agua porque levantó fiebre. No le dieron agua, nada, porque justito llegaron los paramédicos. Y se supone que el hombre venía por Presidente Ilia y se descompuso. Ahí se cruzó de carril. Claro, se cruzó de carril, dos motos lo lograron esquivar. Y bueno, a la mujer... ¿Había vecinos que venían caminando? Claro, sí, sí, había gente como siempre que van y vienen y bueno, se levantó acá en la esquina y bueno, lo que lo logró frenar, gracias a Dios, fue el pobre árbol que... ¿El árbol que lo veo? Sí, y tratamos de localizar algún familiar, algo. Los vecinos quisieron comunicarse por teléfono celular y no... ¿Una persona joven? No, 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 un señor mayor era. No, 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 no. Gracias.